Bienvenidos a una nueva edición de de su programa Desde el Campo. Hoy nuestro tema es sobre la elaboración de plaguicida orgánico. Tome lápiz y papel para tomar nota porque usted con nosotros vamos a aprender las diferentes técnicas que se pueden utilizar para elaborar un plaguicida orgánico. ¿De qué puede servir en sus cultivos este tipo de plaguicida? Todo esto lo vamos a conocer en esta edición de Desde el Campo. Además, ¿qué tipo de plagas se pueden controlar con este tipo de plaguicida? Esto y más en su programa Desde el Campo. Acompáñenme. Los pesticidas se utilizan en la agricultura para controlar las plagas, la infectación de insectos y las enfermedades. Existen diferentes tipos de pesticidas o plaguicidas y cada uno sirve para combatir plagas específicas. En Nicaragua, el uso de materiales orgánicos es importante ya que garantiza cultivos sanos y con calidad. Hablando de los plaguicidas o insecticidas orgánicos es hablar de algo bonito para los pequeños productores ya que consisten en productos orgánicos que no son perjudiciales tanto al medio ambiente como al consumidor. La técnica de elaboración de plaguicida orgánico a base de cal, azufre y agua da un buen complemento que puede ser potente para la eliminación de ácaros en los cítricos y en otros tipos de cultivos. En nuestra primera demostración conoceremos las bondades del fungicida orgánico sulfo cálcico. Vamos a hacer paso a paso lo que se hace el sulfo cálcico que es lo que necesitamos urgente ahorita en estas llovederas y para nuestras plantas para el maíz. Aquí vamos a agregarle para hacer esto vamos a hacerlo en pequeñas porciones verdad después cada porción uno la va aumentando según se hace un barril pues todo aumentando. Ahorita vamos a hacer una libra de azufre con media libra de cal. La cal viva porque vamos a ocupar cal viva verdad la cal que esté buena y vamos a colarla para que no nos vaya ninguna piedrita ninguno que nos vaya a perjudicar nuestro nuestra cocción. Primero vamos a agregarle si el sulfo cálcico porque él es un metal que al revolverlo así de pronto él nos va a crecer. Entonces verdad vamos a dejarlo que vaya disolviéndose un poquito. ¿Cuánto de agua tiene ya? Tiene 5 litros de agua. Ahí está en 5 litros de agua. Ahora vamos a cernir la cal. Tiene 1. La. 2 litros de agua. 2 litros de agua. 1 litros de agua. Ve el struggling. 2 litros de agua. 2 litros de agua. centre. Una vez hermida la cala, pesamos porque nosotros necesitamos media libra, nada más. Porque dependiendo, ¿verdad?, la cantidad que vamos a hacer. ¿Dónde está? Esto hay que menearlo bien antes de agregarle la cal para que no se nos crezca y se derrame. Entonces hay que integrarlo bien. Luego agregamos la cal. Y a medida que uno lo va revolviendo, él se va a ir disolviendo. Y va a ir a agarrar el color que nosotros necesitamos. Él va a cambiar de color y se va a disolver todo. Lleva su agua, agua pura, porque esta es agua reposada de las pilas. Entonces lleva su agua de las pilas, lleva su cal y lleva su azufre. Me salen 5 litros, un poquito menos a veces. Pero nosotros vamos a echar 300 cc por bomba de 20 litros. Ese me va a cubrir para la manzana de frijoles y para la manzana de maíz. Ya lo van a ver, él, su color. Es que van a salir 5 litros allí. Eso me ayuda para la primera funigada. Y después, porque son 5 litros, esto es bastante. 20 días de nacido el maíz, entonces nosotros le agregamos. Esto va a ayudar que no se pegue gusano, que no se pegue a ningún animalito. Los ácaros, es que él es un insecticida, es un acaricida y es un fungicida. Lleva 3 potentes, él es potente. Entonces nosotros lo usamos de primero en el maíz. Es lo primero que hacemos. Él ya está dando este color. Que él nos va a dar este color vino. Sí, este es el color vino que nos va a dar. Ya una vez que está allí, él toma ese color rápido. Él toma el color así, color a gasolina. Se parece a la gasolina. Pero una vez diluido, el olor es bien penetrante. Incluso uno, para tirar esta, hay que ponerse mascarilla. Hay que ponerse mascarilla porque si no, le da un poquito de mareo el olor. Pero no pasa nada, porque como es un producto natural, no le pasa nada aún. Una segunda técnica es a base de hojas de papaya. Estas deben ser cortadas del propio árbol. Hojas que sean frescas, no secas, ya que ellas tienen un aporte importante para la eliminación de las plagas. Este fungicida nosotros lo ocupamos bastante porque es lo que tenemos a mano y es muy efectivo también para el hongo que le entra a los limones. Y al papayo lo combatimos con ella misma. Con su misma hoja lo combatimos, que no le dé hongo. Este se hace instantáneo. En cuanto se hace, se fumiga. Un litro de agua, un poquito. Ahorita trituramos la hoja de papaya para hacer nuestro fungicida. Lo primero que hicimos fue lavarla para que no tenga ningún animalito ni esté sucio. Para que nuestro fungicida no salga de buena calidad. Agregamos un litro de agua. Y empezamos a licuarla. Y empezamos a licuarla. Este solo lleva la hoja de papaya porque esta hoja suelta leche. Y la leche es muy eficaz. También sirve para ácaro porque cuando el palo de limón tiene ácaro, entonces hace que lo deje inmovilizado porque esto huele a una leche. Y esto es muy eficaz. Nosotros lo probamos aquí con los limones. Y hasta los aguacates le echamos y a la papaya en especial. Estos residuos nosotros los echamos en el abono orgánico. Miren que bonito el color verdecito. Pero él es pura leche. La hoja debe ser verde, verde. Que se vea fresca. Que se vea fresca. Y nosotros investigando y investigando cómo hacíamos. Probamos de varias maneras. También con el nin. No le llegaba, ¿verdad? Y así de varias maneras. Entonces una vez estoy viendo las avispas que se le pegaban. Y dije yo, ¿cómo hago para que esta avispa? Esta avispa no se vuelva a pegar en la papaya. Entonces de ahí me salió la idea. Corté la hoja, las licué y le eché a la papaya. Entonces ni la avispa se pega. Entonces ya sirve para cualquier animalito que la persiga. ¿Usted recomienda utilizar esta técnica? Esta técnica es muy buena para el hongo de la papaya. Que el hongo es el que destruye. Porque las papayas se ponen con una rodaja cafecita. Entonces no sirve ni para el mercado ni para consumir. Porque ella por dentro se pone dura dura. Entonces no sirve. Entonces yo les recomiendo a los productores que de manera fácil. No gasten en tanto insecticida. Porque a las papayas le echan demasiado insecticida. Y esto perjudica la salud. Nosotros ya para llegar a la edad que uno tiene. O que las personas, los niños crezcan. Tenemos que evitar los insecticidas. Y esto es muy útil. Pruébenlo y se van a dar cuenta. La leche de papay es muy importantísima. Si pueden sacar la leche y está en producción. Y agregarle más y licuarla también excelente. Pero ella huele bastante leche. Una tercera técnica es la de la elaboración de plaguicida a base de chile, agua, cebolla y ajo. Mediante este tipo de prácticas agroecológicas se contribuye a tener alimentos sanos y nutritivos para que alimenten a las familias. Al utilizar estos productos también matamos lo que son los microorganismos que ayudan a enriquecer lo que es la parte del área de la unidad productiva. Existen una gama de productos orgánicos. Ya mencionábamos lo que es el caldo bordelé, el caldo sulfocálsico, también lo que es el extracto de papaya, también lo que es el producto a base de chile, cebolla y ajo. Todos estos productos son orgánicos que ayudan a lo que es prevenir o contrarrestar lo que son plagas y enfermedades que vienen a dañar lo que es la producción de nuestro cultivo. Productos como estos los puede tener usted en su hogar. Son productos que generalmente utilizamos para elaborar cualquier tipo de alimento, desde la cebolla, el ajo, incluso a quien no le gusta comer eventualmente con un poquito de chile. Todo esto puede ser utilizado también para elaborar insecticidas. Doña Lilian nos ha explicado las diferentes técnicas y esta es otra, es un insecticida que ella le llama el pica pica. Doña Lilian, cuéntenos todo lo que va a hacer en estos momentos. Bueno, aquí vamos a hacer el pica pica, porque este es el que corre a todos los ácaros, a todos los gusanos y a todo animalito que se le pega a la planta, porque es muy potente. Nosotros lo tenemos bien garantizado, lo vamos a hacer paso a paso a pelar los ajos, porque está para que él se licue bien. Según la cantidad que uno vaya a hacer, así le agregaré a de ajo, ahorita vamos a hacer para un litro nada más. Entonces le vamos a echar una cabeza de ajo. Dos cabezas de ajo, la vamos a echar y le vamos a echar dos cebollas. Así que hace 20. Llegamos 20 chiles y dos cabezas de ajo. Lo estamos haciendo para un litro, un litro. Y le vamos a agregar un litro de agua. Esto lo vamos a poner a fermentar tapado y en la sombra, donde no le dé el sol. Este se fermenta 10 días. Ponle el tallo y ponelo por ahí. Tapado. Aquí ha pasado los 10 días, él está de este color. Esto hay que tener cuidado, sí, porque el olor es bien fuerte. Y aquí con este litro que tenemos nosotros, esto vamos a echar 200 cc por bomba, porque esto sí pica bastante. Por bomba de 20 litros. Ya lo podemos agregar a la bomba, se le da varias coladas, no solo una. Hay que colarlo varias veces, hay que colarlo con trapo. El este ya una vez fermentado, él agarra ese color. Pero la colada, entre más colada llega, el producto queda más fino, mejor. Entonces nosotros acostumbramos a colarlo varias veces. Este producto es buenísimo para todo, incluso para repelente de los animales, de los insectos. En las rondas, nosotros lo acostumbramos a echar en las rondas de las parcelas, donde digamos esté el maíz sembrado, entonces acostumbramos a echarlo porque así no se pega ningún animal. Él es para ácaro, para todo, para gusano, para el gusano cojollero, para este gusano que es resistente, el del aguacate. Para este, hasta para los zancudos, mosquitos, para toda clase de animal. Entonces, y sale muy barato porque quien no siembra chile en su parcela, todo el mundo ahí las va a buscar y nacen solos aquí los chiles. De la variedad que uno quiera, nacen solos porque unos tiran semillas. Entonces sale muy barato, económico, económico bastante. Y también nosotros lo envasamos ya en envases, ¿verdad? Porque vienen aquí campesinos, ¿verdad? De la misma comunidad y nosotros les estamos favoreciendo también con nuestros insecticidas. En la finca del huerto, cultivan principalmente cítricos, aguacates, maíz, yuca, chile, quequisque, entre otro tipo de cultivos, con los que se aporta a la seguridad alimentaria. ¿Pero qué diferencia hay entre utilizar un plaguicida químico y utilizar un plaguicida orgánico? Veamos a continuación. La búsqueda de alternativas agroecológicas para el control integrado de los insectos que pueden generar una plaga ha dado excelentes resultados. No existe un riesgo de contaminación o ya que estos productos no tienen lo que es la toxicidad de como algunos productos químicos. Por ejemplo, en las frutas, al utilizar este producto, el consumidor o la persona que vaya a consumir una fruta no corre el riesgo de enfermarse o contaminarse con estos tipos de productos. Es importante manejar la cantidad o dosis que se va a colocar en la bomba para fumigar y de esa manera se necesita impulsarlos con aire para que alcancen debajo de las copas de los árboles y a la vez en el interior de las ramas. Estos productos se deben aplicar en el proceso de la mañana o en la tarde, cuando la plaga esté presente en el cultivo ya que algunos sirven de contacto. Por ejemplo, el chile, lo que se utilizó chile, ajo, cebolla, son productos de contacto que al caerle a lo que es la parte de la plaga, lo que hace es matarla o quemarla. También la dosificación es importante. Por ejemplo, hay productos, lo que es el chile, el cebolla y ajo, que se puede aplicar un litro por bombada de 20 litros. Es decir, un litro de este producto lo va a diluir en una bomba de 20 litros de agua para aplicarlo. También tenemos el caldo sulfocálsico que se puede aplicar si es directamente para controlar lo que es. Plaga, ya sea ácaro o trip, se puede aplicar tres cuartos del producto en una bomba de 20 litros. Si es para controlar enfermedades, ya sea en frutales, ya sea en hortalizas, se puede aplicar un litro de este producto hasta dos litros de caldo sulfocálsico en 20 litros de agua. Entonces, estos productos son tan esenciales dentro de una finca para el pequeño productor, ya que estos ayudan, como les decía, a minimizar lo que es los costos de producción y también minimizar los daños ocasionados por las plagas y enfermedades presentes en el cultivo. En Nicaragua, el invierno inicia en el mes de mayo. Es ahí cuando inicia la cosecha de primera, época en que muchos tipos de plaga pueden afectar los cultivos. Es por eso que es importante tener un buen manejo. Las plagas que controlan estos tipos de productos son un sinnúmero. Por ejemplo, tenemos lo que es la mosca blanca, tenemos lo que son ácaros, trips, también lo que son algunas enfermedades que son lo que es ocasionada por una diversificación de hongos que vienen a perjudicar lo que es el cultivo. Entonces, esto es importante, como les decía, porque al utilizar estos productos, existen una gran gama de productos y una gran diversificación para lo que es el control de plagas y enfermedades presentes en los cultivos. Esperamos que les haya gustado este programa desde el campo. Hoy que hemos aprendido una nueva técnica para elaborar plaguicidas orgánicos. Los esperamos en nuestro próximo recorrido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.